Hola a todos, soy Elaine Mission, soy investigadora postdoctoral Marie Curie en el Instituto Bioeconomía de la Universidad de Valladolid. Soy filipina y he vivido en Japón durante 5 años donde completé mi doctorado antes de venir a España en octubre de 2020. Mi tema de investigación trata sobre el desarrollo de procesos para convertir la biomasa residual en productos químicos sutiles que se pueden utilizar en la producción de otros materiales como plásticos y combustibles. La biomasa son materiales que pueden provenir de plantas o animales. Mi interés particular está orientado en la biomasa de origen vegetal, como el corcho, que proviene del árbol arcornoque, porque muchas moléculas y sustancias del corcho que tienen usos importantes generalmente no se capturan cuando tiramos el corcho a la basura. Otra cosa interesante de mi trabajo es que usar agua supercaliente para el proceso de conversión y extraer todas esas sustancias y moléculas que no se aprovechan. Lo escuchaste bien, solo agua y no tendré que usar otros químicos para este proceso. Para ellos tenemos una máquina especial en nuestro laboratorio que calienta el agua a temperaturas muy altas, convirtiéndola en una herramienta poderosa para realizar reacciones. De esta forma, vamos a ahorrar dinero porque el agua es más barata que los productos químicos y a su vez no estaremos contaminando el medio ambiente. Mi trabajo es bastante emocionante porque utilizo una variedad de técnicas para observar y estudiar reacciones químicas, así como también utilizo aparatos o equipos especiales para separar mis compuestos objetivos. A veces es aburrido esperar a que termine el proceso, lo que da un poco de tiempo para relajarme y bailar. Ser investigador me ha dado la oportunidad de contribuir a la ciencia de viajar, conocer y trabajar con personas de diferentes nacionalidades y experimentar la vida en diferentes países. Y, aunque disfruto un montón investigando, aprendiendo y descubriendo muchas cosas, también disfruto de mi familia, ya que también soy esposa y madre de dos niñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!